pero lo voy a hacer desde el inicio, la reunión que organizó BOSAMI y el Grupo Agundo Conti la semana pasada que en divisiones por grupos y por temas se trabajó muy bien y se trabajó muy a conciencia sobre una participación de todos los asistentes que era un número bastante grande, de distintas salas escuché también la mesa redonda que se organizó 10 expositores, que algunos traían temas para mi gusto demasiado específicos, pero que en general tuvo visiones de la ciudad que en mi caso me ampliaron o me dieron nuevas visiones de la ciudad que yo no tenía yo creo que esas reuniones que organizaron tiene que continuar y cerrar porque se abrieron muchos temas. El resto de los participantes canta abierta para que vayamos a apoyar esa actividad que me parece central en cada elección. Yo quería hablar un poco de, en este debate político que estamos asistiendo sobre la idea del desacuerdo porque la derecha levanta el principio de que hay que buscar consenso que es que no hay que discutir tanto, que el gobierno divide y que hay que conseguir la unión de los argentinos. Y a mí me parece que hay política cuando hay desacuerdo y hay política cuando los débiles, que me pareció mucho más interesante los débiles que la mayoría o la minoría, los débiles y los poderosos que se dijo recién debaten y los débiles tratan de que se les permita la palabra traten de que se los escuche que tienen cosas para decir y que no necesariamente esos no pueden hablar. He escuchado estos días vuelve la idea del voto calificado es decir, hay gente que no tiene educación y no debería votar y me lo han dicho varias personas en el profesor de gimnasio en lugares así que uno circula en la facultad el día posterior a que Pino dijo de que bueno, se votó gente del norte que ustedes saben que no son muy educados entonces yo me acerqué a la mesa del grupo de Pino cuando entró a la facultad y dije, muchachos, me pareció muy bien lo de la ley de Pino es realmente excepcional yo vengo a apoyar el voto calificado porque no es posible que vote cualquiera o sea que lo vengo a apoyar a ustedes en esta declaración que ha hecho Pino no profesor, usted no entendió bien no quiso decir eso ¿cómo no? no, quiso decir bueno, en fin ah no, entonces si no está por el voto calificado no, sigo con los míos en algún momento no se animan todavía a decirlo abiertamente pero no nos extrañe que este pedido que hacía recién Josabi y que reforzó muy bien Carlos Girotti acerca de la noción de la democracia hay democracia y hay política cuando hay desacuerdo ¿no? cuando hay acuerdo de todos hay acuerdo político cuando algunos y no casualmente la derecha pide la paz y la pacificación hay acuerdo cuando pareciera ser que los de arriba se imponen a los de abajo o los más fuertes son los más débiles para decirlo en términos más claros por lo tanto me parece muy importante esta idea de asentar el desacuerdo claro que para aceptar el desacuerdo hace falta un proyecto político y ahora hay un proyecto político acá y hay desacuerdo porque hay proyecto y ese proyecto nos suscita la idea de ¿cuál es el sujeto de este momento histórico en la Argentina? porque no es más el obrero que Marx llamó el proletario para ponerlo en el lugar de que no venda no acepte que vende la mercancía de su mano de obra sino que se sienta sujeto político de un momento histórico esto la derecha obviamente no lo entiende y hay desacuerdo porque a la misma palabra cada uno lo entiende de manera diferente hay desacuerdo porque la palabra democracia quiere decir una cosa para unos y quiere decir otra cosa para otros la palabra justicia lo mismo es decir cuando dicen justicia al lado está la palabra independiente ¿pero independiente de quién? no dicen independiente de todo dicen independiente de la política no de este partido político de este movimiento político de la política es decir son los dueños de una objetividad extraña que viene del cielo seguramente pero que no sabemos dónde está y nosotros sí que sabemos dónde está como dice Re cuando Cristo dijo perdónenlo Señor no saben lo que hacen no, no no los perdone Señor porque saben muy bien lo que hacen saben muy bien lo que hacen y cuando usan términos y palabras de una manera casi inocente en los diarios en las revistas en fin en los medios yo uso mucho los taxis digamos y entonces tengo la palabra y por eso hay que hablar de la idea del pensamiento taxista de la que fue Horacio González tomó sin corregir yo creo que había dicho otra cosa que era esta palabra mía acerca de la importancia de la palabra se la quiero dedicar a Horacio González creo que está pero inauguró la idea esta de que uno puede dedicar la locución del día a alguien yo la de hoy se la dedico a Horacio González y se le dio a Horacio González porque insistió permanentemente sobre el uso de los términos la doctora que nos habló de la guardia en vez de guarda porque no usan cabo en fin todas esas terminologías estamos presos de las palabras y termino con esto que soy un profesor de historia de la arquitectura que decía el lenguaje es fascista hay cosas que no podemos decir de ciertos idiomas de ciertos lenguajes y estamos esclavos de las palabras que realmente son duras como piedra y cuando alguien se apodera de unas palabras o de un emblema es muy difícil arrebatárselo por eso la noción de democracia la noción de justicia la noción de poder popular todas estas nociones que muchas veces quieren decir la cosa sobre el ruedo que andamos corriendo detrás sacerdadamente tal vez pero porque bueno es una política excepcional que como dijo Diana juntado popular con la política y con los visitos de la política me parece muy importante trabajar esta terminología y estos términos y en este lugar donde nosotros somos fuertes para debatir y como dijo Lillotti enfrentar todos los debates porque eso es lo que nos va a hacer más fuertes todavía nada más gracias a todos los debates gracias a todos los debates